Bienvenidos a la clase de inglés del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy particular, mis niños. Tenemos el tema de Classroom Objects in the School. Objetos en el salón de clase de la escuela. Así es, mis niños. Vamos a ver algunos objetos que se encuentran en nuestro salón de clase. Vamos a repasarlos y conocerlos en inglés. Eso es muy importante ya que ustedes cuentan con muchos de esos objetos que se encuentran en el salón de clases. Así que van a poder practicar tanto con las hojas de trabajo que yo les mandé, tanto como con sus propios objetos en la vida real, mis niños. Comencemos con el video. Antes de empezar con los objetos principales que se encuentran en el salón de clases, mis niños, hay que saber que Classroom significa salón de clases. Classroom es salón de clases, mis niños. Aquí pueden ver dos imágenes que representan un salón de clases. Seguramente ustedes han estado en esos salones de clase, practicando con la maestra Erika durante todo el curso que han estado en el Kinder Vidal Alcocer, mis niños. Así que Classroom es salón de clases. Y aquí tienen dos ejemplos. Como pueden ver, mis niños, hay muchos objetos que se encuentran en un salón de clases. En estos momentos vamos a ver algunos objetos principales para que puedan ver cómo se pronuncian en inglés. Y al momento en que los utilicen en la vida real, puedan saber su significado tanto en inglés como en español, mis niños. Let's start. Comencemos con Classroom Vocabulary. Vocabulario del salón de clases, mis niños. Bueno, este es un tema sencillo, pero muy significativo para ustedes en la vida personal y académica, mis niños. Ahora, tenemos nuestro primer objeto. Escuchen y presten mucha atención, mis niños. Pizarrón. El pizarrón. El pizarrón es un lugar en donde la maestra o maestro escribe y pone las actividades. Seguramente lo han visto, mis niños. En la parte izquierda hay un ejemplo de lo que es un pizarrón. En este caso, un pizarrón verde. ¿Cómo se dice pizarrón? En inglés, bueno, se dice board. 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 ¿Ok? Board es pizarrón en inglés, mis niños. Board. 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 Pizarrón. Y abajo tenemos otro objeto interesante y muy importante. En lo personal, mis niños, a mí me encanta leer muchos libros. Demasiados libros. Así que, libros seguramente los han visto en su salón de clase. Pero, ¿cómo se dice libro en inglés? Se dice book. Book. Libro es book, mis niños. Book. 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 Recuerden, board. Pizarrón. Book. Libro. Ensayen muy bien cómo se escriben y cómo se pronuncian estos objetos, mis niños. Board. Pizarrón. Book. Libro. Next. Objects. Siguientes objetos, mis niños. Tenemos la calculadora. Seguramente han usado la calculadora en algún momento en el preescolar, mis niños. Pero, algo importante que necesitan saber es cómo se dice la calculadora en inglés. Calculadora. Se pronuncia calculator. 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 Calculadora. Calculator. ¿Ok, mis niños? La calculadora es muy importante para sumar, restar, multiplicar. Es muy importante en el salón de clases, mis niños. Calculadora. Calculator. Así que la siguiente vez que les pregunten cómo se dice calculadora en inglés, ustedes van a decir... Calculator. Exactamente, mis niños. Y ahora vamos con otro vocabulario muy importante y ya les había explicado hace unos momentos. Salón de clases. El salón de clases es un lugar en donde ustedes toman clases de diferentes temas, mis niños. ¿Ok? Aquí pueden ver imágenes que ejemplifican estos objetos o vocabularios de la escuela. Y como les había comentado, mis niños, salón de clases se pronuncia classroom. Classroom. ¿Ok? Classroom. Salón de clases. Classroom. Así que repasemos estos dos objetos. Calculadora. Calculator. Calculator. Y salón de clases. Classroom. Classroom. Let's continue. Continuemos, mis niños, con los objetos del día de hoy. Tenemos diploma. Diploma. Se preguntarán, ¿qué es un diploma, mis niños? Bueno, un diploma es un documento oficial que acredita que ustedes terminaron algún curso o algún ciclo escolar, mis niños. En este caso, ustedes ya van en tercer grado de preescolar. Así que, un diploma va a ser algo, un documento que les van a dar al finalizar su preescolar. Este va a autentificar que ustedes terminaron todo el preescolar, mis niños. ¿Y cómo se dice diploma en inglés? Bueno, es prácticamente igual. Diploma. Diploma. Un poquito más fuerte, mis niños, pero es prácticamente igual. Diploma en español. Diploma en inglés. Ahora, vamos a ver. Globe. ¿Qué es un globe? Como pueden ver en la imagen derecha, mis niños, hay un planeta Tierra. Ese es nuestro planeta Tierra, pero de plástico, ¿ok? Ese es un planeta Tierra de plástico muy chiquitito. Y esto lo utilizan los maestros de geografía para enseñarnos los países y algunas partes importantes de nuestra hermosa planeta Tierra. Pero, ¿cómo se diría este planeta Tierra de plástico en inglés? Bueno, se pronuncia globe. Globe. Como globo. Globe. ¿Ok? Globe es el planeta Tierra chiquitito de plástico que utilizan los maestros de geografía. Globe. Así que, estos dos vocabularios son muy sencillos, niños. Diploma, diploma. Globe, planeta Tierra, de plástico. Así que, es muy importante, mis niños, que relacionen estos objetos con su significado en inglés, ¿ok? Seguramente, algunos de esos objetos tal vez no tengan mucha interacción con ellos, pero, viendo las imágenes y relacionándonos, lo podrán reconocer mucho mejor, mis niños. ¿Ok? ¡Gracias!